Soy Paloma Vásquez, soy acá de la ciudad de Aregua, barrio Las Mercedes y soy vendedora de los productos de alfarería, todo lo que hay a base de cerámica y estoy acá hace 3 años, 3-4 años con mis tíos el señor se llama Ramón Villamayor, es el dueño de todo lo que hay acá y va de generación en generación y somos de familia luego y mi tío está hace 6 años acá, está al lado, aquí en esta esquina mismo en la esquina de la Municipalidad de Aregua y él siempre fue el vendedor por la edad, él ya no puede estar acá con nosotros la mayoría de los alfareros ya no pueden estar ya no pueden estar, entonces la tercera generación ya estamos acá presentes por cuestiones de la edad, por el tema del COVID que nos pide distanciamiento y no aglomeración, entonces estamos una persona por todos y las personas mayores que son mis tíos, mis abuelos trabajan en el molde con el barro y nosotros a las mujeres ya nos toca la pintura, el retoque de la cara y el tema de la venta nosotras somos las que nos instalamos acá y ellos trabajan en casa, en nuestra fábrica gracias a Dios hay venta, no nos quejamos, la gente tampoco y ya estamos en los últimos días y casi todo ofertado ya ahora acá vienen y de todo un poco llevan hasta planta y vienen a comprar acá en este sector y la verdad que 20 años que estamos ya nosotros acá 20 años y gracias a Dios, ojo sí, hay la gente pero si te usas la precaución pues todos nos protegemos y se empieza con los huevitos chicos, algunos llevan las carretas, las pajas ¿qué tal? ¿túichas? ¿túichas, michías? oye, por no, ellos hay juílas, artesanías a la, ellos hay juílas, 7, 4, 5 millones ya no hay malo grande este es nuestro aguinaldo de un trabajo de un año porque mucho tiempo uno con esta pandemia la realidad que nosotros recorríamos porque hacemos plantera somos vendedores además de tener nuestro puesto, somos vendedores amulantes pero gracias a Dios ya hay nosotros venimos a las 7 y nos vamos ahora con este nuevo tema pues hasta las 12 nomás uno está entreveteado, pintado, vapor yo recibía, cuánto yo recibí, jicuey yo soy ayuda pa, porque nunca cuando ellos jajanan la, llan de raíces, y las hielas, llan de llan de saran, llan de pepe, llan de poja, llan de pepe, llan de alba, llan de, llan de, y de, algo de la vida y cuando pintamos todo, cuando pintamos todo en nuestras casas, traemos ya acá y acá comenzamos a betunar ya yo ayuda pa, entero, y tú ya sobrellevas a bendecido con la legalmente de la Paraguaya y oye, porque, y ayer cumana, ayer a pecar, ayer a correr, a él, a él, a él, a él Esto es lo que me gusta, pero es lo que me gusta.